El escritor Daniel Rojas nos ofrece una interesantísima y emotiva obra donde rescata del olvido a los animales que fueron extinguidos por el hombre a lo largo de los últimos siglos. A través de sus páginas el alca gigante, el tilacino, el dodo, la vaca marina de Steller y un sinfín de seres vivos ya desaparecidos y otros que están a punto de desaparecer nos recuerdan el daño que continuamente hacemos a la biodiversidad mundial. Gracias por ver el video.